Entrar a robar a una casa suele ser un delito penado con cárcel, pero en España un ladrón muy particular recibió los elogios hasta de la policía. ¿Por qué razón? Se preguntará la respuesta en la nota de Nicolás Ríos. ¿Puede un criminal juzgar a otro? Eso al menos pasó en España, donde un ladrón ingresó a una casa para robar. Se llevó varios electrodomésticos, entre ellos una cámara de video, pero al revisar las cintas se encontró con que el dueño del inmueble se grababa agrediendo sexualmente a menores de edad. Días antes, la policía había recibido la denuncia del robo, pero la víctima nunca comentó la pérdida de su cámara. Sin embargo, el caso dio un vuelco días después, cuando las autoridades recibieron una llamada anónima. Un hombre informaba que había dejado unas cintas de video en la vía pública en Jaén, debajo de un coche, para que las encontraran los agentes. Pero las cintas no estaban solas. En el mismo lugar había una carta, escrita por el presunto ladrón. He tenido la desgracia de que han caído las cintas en mis manos y me veo en la obligación de presentarlas, dejando que ustedes hagan su trabajo y puedan meter a este hombre en la cárcel de por vida. Gracias a los videos entregados, la policía pudo identificar al abusador. Era un profesor de fútbol infantil y sus alumnos, las víctimas. En los entrenamientos convencía a los niños de ir a su casa y luego abusaba sexualmente de ellos. De inmediato la policía contactó a las víctimas. Dieron con cuatro, uno de ellos de 16 años que era abusado desde los 10. La policía sigue recopilando más antecedentes. Averiguar primero cuánto tiempo ha estado realizando este tipo de hechos, presuntamente este tipo de hechos ilícitos. Y por otra parte, saber si hay más víctimas. Si bien no avalaron el robo a la casa, las autoridades agradecieron al asaltante y lo catalogaron como un ladrón con principios. Mientras que de su paradero, nada se sabe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!